Suena mi despertador, ya no sé ni dónde estoy Tengo que escribir esa camión, dónde está la inspiración Sé que de ti, que no se haya dicho ya Podemos fingir que las palabras busquen su lugar Dímelo, dónde las puedo encontrar Cada madrugada, para respirar, que no se me entiende Dame una calabra, la noche se acaba, que no está dormido Sé que de ti, que no se haya dicho ya Podemos fingir que las palabras busquen su lugar Eso es Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Como estás Cada madrugada, para respirar, que no se me entiende Dame una calabra, la noche se acaba, que no está dormido Cada madrugada, para respirar, que no se me entiende Cada madrugada, para respirar, que no se me entiende ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!